Con el objetivo de promover herramientas que permitan compartir información valiosa para la toma de decisiones en tiempo real, el Ayuntamiento de Mérida activó el directorio empresarial alojado en su página institucional para atraer y conectar a los clientes potenciales con las diferentes ramas económicas del municipio, lo que mejorará la conectividad e impulsará la transformación digital junto con el factor humano para promover el desarrollo económico y el bienestar social. El alcalde Renan Barrera Concha informó que el Ayuntamiento pone a la disposición de las y los ciudadanos en su sitio de internet www.merida.gov.mx el primer directorio empresarial de Mérida con la finalidad de impulsar el desarrollo económico en el municipio mediante la vinculación de espacios de promoción o de conectividad con las empresas locales para destacar los servicios y productos tecnológicos. El alcalde dijo que estas herramientas deben permitir compartir datos entre todos y tomar decisiones en tiempo real. En esta guía de servicios se puede saber desde el nombre de la empresa, qué servicios presta, dónde se pueden contactar y en el que se invita a los más de 1.8 millones de visitantes virtuales que se tienen en el sitio a conocer los servicios virtuales que las empresas ofrecen en el municipio. En su mensaje durante la inauguración de la Convención Nacional 2022 Digitalización e Innovación, la ruta de crecimiento de la nueva economía de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Barrera Concha destacó que las tecnologías de la información son un aliado para construir un municipio con mejor calidad de vida, donde procura reducir la pobreza y lograr una mayor equidad y sostenibilidad. Noticias Teleplay